hola quieres adoptar un perrito quieres adoptar a rocky te los presento mira qué lindo los perros que llegaron a la tienda tocobaru te presento a los perros rocky este el pequeño rocky este el mediano rocky y este es el perrito grande rocky mira qué bellos te los voy a presentar los quieres adoptar están listos para que tú los adoptes mira qué lindo son de madera mira cómo está en ella su orejita mira los ojos la forma el trabajo son de madera y este rocky pequeño mide 25 centímetros mira te voy a presentar al rocky mediano está listo que tú lo adoptas mira para tu ventana para tu vitrina para tu casa mira tiene su perrito rocky mira mira cómo están hechos mira la parte de atrás mira sus patitas precioso este mide 32 centímetros el perrito rocky mediano te voy a presentar al rocky grande el bravo mira fuerte mira muy pesado es entero de madera y este mide 37 centímetros de largo mira mira su bolita pues entero de madera es muy pesado mira ahí tienes al perrito a la familia perruna así que si quieres adoptar viene a adoptar a los perritos rocky el mediano mide 37 centímetros y sale 16 mil pesos el perrito mediano mide 32 centímetros y sale 20 mil pesos y este perrito grande el que tengo acá mide 37 centímetros y sale 25 mil pesos mira qué belleza así que estás lista preparada para adoptar a los perritos rocky y donde están tienes que dirigirte adivina dónde a la tienda tocobaru ubicada en la calle esmeralda 807 de valparaíso entonces está las 6 de la tarde así que mira qué lindo belleza estas bellezas son lindas qué lindo se ven mira qué lindo incluso estoy en mi casa que está en el comedor mira y cómo se nota el lindo en la mesa mira en una vitrina cómo se verían oh preciosa en una ventana para regalos si te gustan los perros fascinante mira los perritos rocky te están mirando y están esperando que tú los vayas a adoptar así que yo te espero recuerda que es pequeño sale 16 después el mediano sale 20 y el grande sale 25 o te puedes llevar los tres como tú quieras así que yo te espero y vienes a adoptar al rocky nos vemos en la tienda tocobaru chao